Durante una actividad pública, los integrantes del Grupo de los Cuatro, conformado por Monseñor Óscar Julio Vián, arzobispo metropolitano, Reverendo César Vásquez, presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala, Jorge de León Duque, Procurador de los Derechos Humanos y Carlos Alvarado Cerezo, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, manifestaron su respaldo a la Fiscal General Telma Aldana, así como su complacencia por la labor eficaz del Ministerio Público. Se ha hecho ya una, o sea, se le ha dado un golpe muy fuerte a lo que antes estaba con mucha tranquilidad, que era la impunidad y la corrupción. Entonces, en ese sentido, creo yo que incluso las promesas de los candidatos no serían nuestra fortaleza o nuestra esperanza, sino la fuerza moral del pueblo de Guatemala, que ha alcanzado un nivel de madurez en ese sentido, que es capaz ahora de sobreponerse incluso a aquellos que teniendo la obligación por ley de hacer las cosas como deben de hacerlas para el bien de Guatemala, no lo están haciendo. Mientras sigamos necesitando evidentemente como lo hace así, para que fortalezca el Ministerio Público, no tenemos la menor duda de que se le hace en el Código. La valentía que la Fiscal ha demostrado en el CAR, todo Guatemala está consciente de eso, de que conocemos ese trabajo y realmente tendría que seguir ella al frente del Ministerio Público, porque ha hecho una labor fundamental para la población guatemalteca y para el país y nosotros como G4 respaldamos por supuesto ese trabajo y ese compromiso que ella ha manifestado todo momento. Nuestra reunión de hoy ha sido cabalmente para eso, para darle nuestro respaldo y para decirle muy bien por lo que se ha hecho, adelante, Guatemala la está necesitando. En el desarrollo de la actividad, resaltaron los resultados de investigación y persecución penal en casos trascendentales de corrupción, tráfico de influencias y defraudación de la confianza ciudadana por parte de exfuncionarios públicos ahora sometidos a procesos judiciales.